Para este módulo, vamos a visitar la planta donde trabaja Pedro. Justo hoy están instalando un reservorio nuevo. ¿Pero qué tipo de tubo conviene más para hacer una línea de aducción? Si queremos ayudar a Pedro con esta pregunta, antes tenemos que aprender y refrescar algunos conceptos. El primero es la velocidad, que no es más que la rapidez con la que algo se mueve de un lugar a otro. Si un vehículo va a 50 kilómetros por hora, eso significa que en una hora, a la misma velocidad, habrá recorrido 50 kilómetros. Esto pasa igual con el agua. Si su velocidad es de un metro por segundo, significa que en 10 segundos, un volumen de agua se habría movido 10 metros. ¿Y si la velocidad del agua fuese mayor podríamos llenar el reservorio más rápido? Sí. Sin embargo, desplazar agua muy rápidamente provocará algunos problemas hidráulicos como la alta fricción y el golpe del ariete, que más adelante conoceremos. El segundo concepto es la sección. Esta no es más que su capacidad para transportar agua. Se calcula como si fuese el área de una circunferencia. Refresquemos este proceso calculando la sección de un tubo de 2 pulgadas. Como vimos en la lección anterior, una pulgada son 25 milímetros, por tanto, el diámetro de un tubo de 2 pulgadas será 50 milímetros. Ahora solo tendremos que multiplicar el valor del diámetro por el mismo y por 3.14. Luego, lo dividiremos por 4. Este resultado en milímetros cuadrados sería más útil si lo convertimos en una unidad más grande, como centímetros cuadrados. Ahora podemos simplificar estos datos, redondeándonos. Si un tubo de 2 pulgadas tiene una sección de 20 centímetros cuadrados, ¿eso significaría que la sección de un tubo de 4 pulgadas sería 40 centímetros cuadrados? No, Carlos. Si aplicas bien la fórmula, verás que son 78.5 centímetros cuadrados, lo que se redondearía a una sección de 80 centímetros cuadrados. La sección de un tubo de 4 pulgadas es equivalente a la suma de las secciones de 4 tubos de 2. Me quedó claro. Ya entendí por qué cuando se instaló la red en mi barrio, del tanque llegaba un tubo de 4 pulgadas y el encargado sacó 4 tubos de 2 pulgadas de ahí, uno para cada calle. El último concepto que necesitamos refrescar es el volumen, pero en este caso, es el de un tubo. Y si bien puede parecer que calcular esto es una tarea difícil, recordemos que se trata simplemente de un cilindro. Por tanto, si conocemos su sección, ya tenemos medio camino recorrido, y ésta funcionará como la base de nuestro cilindro. Por lo tanto, para calcular este volumen solo necesitamos multiplicar este dato por la longitud del tubo, que vendría siendo la altura del cilindro. Con eso, ya calculamos cuánta agua puede contener ese tubo. Ahora sí estoy claro. Y ya que instalamos la línea de adopción adecuada, y conocemos todos estos datos sobre los tubos, ¿podemos calcular en cuánto tiempo se llena el tanque? Aún no, pero en el siguiente módulo aprenderemos sobre caudal y con eso sí que lo calcularemos.